Música Sobre el chile habanero en Tabasco podemos decir que es un cultivo bastante representativo e importante para la economía del Estado por la generación de empleo y también por la derrama económica que genera. El gobierno del Estado preocupado por los productores ha buscado alternativas de cómo mejorar los procesos de producción. Son productos que tradicionalmente se vienen cultivando y sobre esos lo que identificamos fue una gran necesidad de trabajar con los productores y con las áreas de investigación y desarrollo tecnológico de inyectarles pues obviamente transferencia de tecnología para que pudieran crecer sus volúmenes pero sobre todo crecer la calidad de la producción para obtener mejores precios que sean más competitivos en otros mercados quizá nichos de mercados más especializados y me refiero a toda una cadena de valor que viene desde la producción hasta la logística. Y de manera coordinada estamos realizando algunos trabajos con ellos en este proyecto piloto de chile habanero en Villa Tamunté de las Sabanas. Ahorita bueno actualmente tenemos una parcela, una unidad de producción misma que está siendo llevada por algunos productores de la zona en donde se van a beneficiar cinco productores por grupo, mismo que se pretende replicar en ocho comunidades más con el propósito de detonar este cultivo en esta zona y en el futuro bueno tener las posibilidades de incrementar el volumen de producción, mantener una calidad. En la comercialización bueno existe la Secretaría de Fomento Económico misma que está haciendo el enlace y el apoyo para los productores del estado para sacar ese volumen de producción, los excedentes de producción fuera del estado, darle un proceso, un procesamiento industrial y que ese procesamiento industrial les permita dar valor agregado y sobre todo darle una, incrementar la rentabilidad del cultivo de tal manera que les permita al productor un mayor bienestar en sus economías. Tabasco, cambia contigo.